...de esa forma, y entonces estamos demostrando con esto que lo vamos a hacer. ¿Seguimos entonces? ¿Alguien más? Nada más, es decir que hay que hacerlo más dinámico, pero contrario, que no va a haberlo hacer. Me parece un incidente, ya sí, sí, porque estábamos con él. Si nos convocamos también para el próximo de marzo, todos los maestras y ya darle el toque del primer punto, carlos, que parezcan más. Al respecto, vamos a dar más y darle así para que de cualquier forma venga alentando los motores. Sí, porque me quedan así de prejuicio hasta los dos. Y ya me quedan la bala. Y ya me quedan la bala. Te quiero decir, muchas gracias. Pero hay que dar una bala. Y ya, sí, que le... Si trae salud, tengo más para el médico. O sea, pero de estilo, de redacción, pues quizá de que... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Hasta las 11, ¿eh? Te estoy contando el tiempo. Sí. Sí. Pero que no salga el licenciado. No. 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 a ver como no llevamos un orden a pesar de que Armando manejó un orden cronológico el orden que estaba presentado en los proyectos nos permite regresar y nos adelantamos algo porque acabo de recordar que hay un pequeño documento en el cual manejaba la situación que se ubica a las personas que por alguna razón simplemente porque fueron motivo de un pleito de vecinos un encorno personal de un tercero X causa se les cita al Ministerio Público de dejar una cara de inicio esas personas no pueden hacer o hacer objeto de ninguna liberación de la liberación previa ni siquiera llegan mucho menos llegan con sinazos o sinazos en el penal en contra de ellos pero ya para efectos administrativos absurdamente negociados que una negociación y el Estado está cobrándonos por expedición de las cartas famosas de este no penal o de que no tenga pendientes penales en la persona en el penal y eso ubica insisto a todo el mundo no solamente la obligación de que tenga que exigir como parte de su personalidad y sus dotes para determinado trabajo o de determinada situación jurídica también para defenderse porque los retenes se encuentran en los datos de la Procuraduría Nacional de Estado que tienen un acto de investigación de hace siete años y te quieren detener y si no le sirve para que te para 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 que con ese activo te extorsionen no te dejen ir pero te dejen ahí te intimiden para que veas algo que te puedan tirar yo creo que aquí en el capítulo en el capítulo cinco capítulo segundo de los poderes humanos de los guerrerenses en cuanto a derechos y libertades individuales en la facción decima quinta en que se se realice en el distrito de propensión y de propensión de inocencia debe alejarse algo también en el sentido de que debe ser no debe ser motivo de considerarse antecedentes y dos penales del Estado sino una sentencia condenatoria ejecutoriada únicamente en la facción en el artículo quinto facción artículo quinto artículo cinco facción decimar decimar cuarto porque porque de otra manera va a seguir la situación igual el derecho a que se le resume inocente si ese es el principio de la inocencia el principio de que se resume inocente pero que no pero y así mismo que no se considera que eso no va a ser un lado y así mismo que no se considere el precedente penal sino una sentencia condenatoria ejecutorial y que se pone ese sistema un arma de tu vecina que te dice la ropa y te acusa porque está sin pareja de su espada y te acusa la administrativa penal y con eso con esa acta es el precedente penal pero la redacción está bien la redacción está bien pero no quiero que se presume inocente solamente a la hora de recibir una acusación en el ministerio público quiero que no se le moleste en su persona que no se le vio de su derecho de considerarse inocente mientras no tenga una acta bien en cuanto a los antecedentes penales hasta que tengamos la gente de condenatoria de la autoridad de su corte ahí sigue hablando todo juez está obligado a respetar con disipulencia eso está respetado por la disipulencia desde hace muchos años pero no tiene que ser explícito yo creo que ya no podemos precisamente ante la oscuridad de una redacción que entra en la corte a la interpretación si tenemos la oportunidad de ser claros ahí está claro ese es el momento yo quisiera presidente presidente que tenemos metodología yo estoy explicando los términos en septiembre tiene que estar ya el proyecto acabado y en octubre será publicado y así lo considera el Estado la constitución tiene tres partes y eso lo aprendimos en su oportunidad la parte dogmática la parte ideológica y la parte social ¿por qué no hay esta fecha tan histórica para los barristas como es tan significativa para los barristas como es el 21 de marzo? ¿por qué no se convoca a un foro pero previamente en el foro de abogados barristas pero previamente establecer tres comisiones que alguien analice lo que es la parte dogmática otra comisión donde nosotros analice lo que es la parte orgánica y otra la sociedad así se quiere podría venir otro tipo de comisión si no se quisiera las tres etapas que podría ser a través de los órganos de los órganos del gobierno el ejecutivo el judicial el legislativo y otros más por todos los otros aspectos se integran las comisiones tres comisiones en alguna opuesta para estas partes que están conformadas la constitución y el día 21 de marzo discutimos que hay casos concretos las revoluciones de los órganos de los órganos y las comisiones e inclusive creo que el asunto está trascendente como para que al día siguiente hagamos una comunicación en los medios de comunicación fijando las propuestas de la banda de la edad para que no quede simplemente en una reunión de anécdota sino que con esa participación formal de los abogados volvamos a señalar cuáles son nuestras observaciones y cuáles son nuestras propuestas y posturas en relación a esta constitución creo que de esa manera les haremos dando ya una formalidad a estos estudios que para mi son solamente importantes yo compañeros considero que a veces mi compañero o este López Rosa tiene buenas ideas a veces funciona a veces por esta razón me quiero adherir a esa propuesta y les voy a explicar en mi concepto por qué porque además de que la banda tiene que ser vocero realmente vocero de los que no tienen voz de la sanidad en general de la formación en general que no no tiene manera de expresar que los representantes son realmente los señores diputados los órganos o lo mismo mejor dicho asociados de colegios de abogados sobre todo que somos los que estamos más cerca del derecho y la justicia tenemos que opinar al respecto y esa proposición de él me parece que va a dar un producto acabado de lo que la banda siente y al respecto de una adentura de lo que expresa él yo supiero que cada uno de nosotros incluso la comisión era lúdida para el estudio de cada uno de los tres facetas de la constitución que cada uno se proponga con base en la experiencia personal en sus inclinaciones personales con respecto de cada función lo dogmático lo social y lo de los individuos vamos a manejarlo de manera tal que cada quien se proponga a sí mismo para que participe en esas condiciones y se desarrolle un trabajo muy bien hecho que le sirva realmente a los señores diputados con una voz en el proyecto de apoyo del compañero de la ciudad con una voz en el proyecto de la ciudad